Y así fue como amaneció el Sindicato de Correos de El Salvador por, según ellos, actos arbitrarios por parte de la administración. Con pancartas y megáfonos en mano, miembros de Citra Correos se concentraron a las afueras del Ministerio de Gobernación, exigiendo lo que llaman sus derechos, entre ellos, nivelación salarial y herramientas de calidad. El año pasado nosotros pedimos una nivelación salarial para todos los trabajadores, que fueron 75 dólares. La cuestión fue que bajo la mesa, así como siempre se han hecho las cuestiones, aparecen cargos de confianza, alrededor de 500, 600, 700 dólares de aumento. De igual manera, las infraestructuras de las oficinas están deplorables, no tenemos ni servicios sanitarios, los insumos para poder atender a los clientes, ya sea embalajes, etiquetas, no contamos con ellas. De igual manera, el mantenimiento de los vehículos, la flota vehicular no ha sido renovada, ni en las motocicletas. Otra de sus denuncias son los constantes asaltos a trabajadores ruteros. Han habido asaltos en las oficinas, en el caso de la Ruta F, que tiene un recorrido a El Salvador, a Usilután, ha sido asaltada cuatro veces. Los compañeros han sido secuestrados y eso nos preocupa a nosotros, de que el día de mañana vaya a perder la vida uno de los compañeros que anda en transportistas, ya que lo que hacen allí, ellos andan solo. Son aproximadamente 1.150 los trabajadores que están siendo afectados, quienes exigen a la brevedad posible una mesa de diálogo con las autoridades de la Dirección General de Correos. ¡Ariba la casa de Correos! ¡Ariba la casa de Correos! Con imágenes de Juana Reaga, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.